640 jóvenes recibieron después de 6 arduos años de estudio, el título que los acredita como nuevos profesionales de la salud. El presidente Hugo Chávez exhortó a los integrantes de esta promoción, que fue bautizada con el nombre del ilustre José Gregorio Hernández, a ser médicos para lo humano y para la vida, ayudando a quienes más lo necesitan a través de las misiones. Nosotros estamos ahora mismo construyendo, esta es la misión Barrio Adentro 4 en la primera fase, y esto lleva a un avance cercano al 40%, la construcción de 6 nuevos hospitales, que van a ser además hospitales escuelas. Todos son hospitales generales, pero además cada uno tiene una especialidad. A mí me gustaría mucho contar con ustedes para esos frentes de batalla, en las grandes ciudades, en los campos más alejados, comprometidos con la batalla social. El primer mandatario recordó que el 19 de diciembre de 1908 se materializó por órdenes de Estados Unidos el golpe de estado de Juan Vicente Gómez contra Cipriano Castro, dando al traste con un proyecto soberano de país. Aseguró que 100 años después la historia ha comenzado a cambiar y es fundamental que la juventud se sume a esta transformación. Solo pido que dediquemos toda nuestra energía espiritual, intelectual, vital, para lograr la masa unitaria de voluntades, suprema unión nacional, para que ahora hagamos realidad el reino que Jesús anunció, el reino de la paz, el reino del amor, el reino de la igualdad y de la libertad, para que hagamos realidad la patria que Bolívar luchó. Los graduandos se comprometieron a romper paradigmas en la medicina. Nos sentimos como aquellos luchadores que formaron parte de la gesta independentista, a romper los esquemas y trastocar inmensos intereses, muchos de ellos en la médula espinal de la Federación Médica Venezolana, para la cual constituye una gran derrota el hecho de que nuestra casa de estudio, en este momento, le esté brindando al país este gran número de médicos. El presidente Chávez le garantizó a este grupo de nuevos médicos las condiciones necesarias para la realización de posgrados, así como la dotación de computadoras y vehículos. Ana Gabriela López, La Noticia. Ana Gabriela López, La Noticia.